La vida, esta es la loca, señor, al menos la vida, el que no quiera brillar, puede mandarse a la vida. La vida, esta es la loca, señor, al menos la vida. La vida, esta es la loca, señor, al menos la vida. La vida, esta es la loca, señor, al menos la vida, el que no quiera brillar, puede mandarse a la vida. La vida, esta es la loca, señor, al menos la vida.